Hola a todos, soy Joaquín Rodríguez y bienvenidos a Ciudad Cine, el espacio donde podrán contar con la mayor y mejor información acerca del mundo del cine. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Ciudad Cine Mérida, Arroba Tam Mérida y Arroba Fundesem Guión Bajo Mérida. El programa del día de hoy está dedicado al cine de terror, este género que despierta y se alimenta del miedo. Para ello tendremos un reportaje sobre este tema. Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede y entonces actuaremos en consecuencia. El escritor Lowcraft dijo una vez que el miedo es el sentimiento más antiguo del ser humano. Así como otras artes, el cine ha tenido esto presente desde sus inicios y no ha escatimado en adentrar al espectador en historias que lo confrontan con sus miedos más profundos, haciéndolo dudar de la seguridad del mundo en que vive. El género del terror en el séptimo arte tuvo sus inicios a la par del cinemismo, atribuyéndosele las primeras historias de corte macabro a George Melis, que estableció algunos de los tópicos del género en cortometrajes como la mansión del diablo de 1896, el diablo en el convento de 1899 y el diablo negro de 1905. Una década después, cobraría fuerza el movimiento del expresionismo alemán, inspirado fuertemente en la pintura de la misma corriente y que establecería una estética lúgubre con películas como el gabinete del Dr. Caligari de Robert Wynn, Nosferatu y Fausto, ambas de Murnau. A inicio de la década de los 30, Estados Unidos se encargaría de consagrar el género del terror a través de las películas de monstruos del estudio universal, que nos dio personajes clásicos como Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Llegados los años 40, la popularidad de estos monstruos comenzó a decaer, dándole paso a invasiones de monstruos gigantes y extraterrestres como en la película La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956. Durante estos años, el estudio británico Hammer decidió rescatar a los monstruos clásicos de Universal, dotándolos de mucha más violencia y sensualidad como en su versión de Drácula y La maldición de Frankenstein. Mientras tanto, en Francia se gestaba un terror mucho más sutil con las diabólicas y los ojos sin rostro. La década de los 70 dio a conocer a uno de los directores más aclamados de la historia, Román Polanski, que dio sus primeros pasos en el cine con fins de terror psicológico como Repulsión y El bebé de Rosemary. A finales de esta década, George Romero aterrorizaba al mundo con una invasión de zombis en la noche de los muertos vivientes. En esta misma década, tuvimos películas de terror con propuestas muy diferentes entre sí, como El exorcista, La masacre de Texas, Tiburón, Carrie y Alien. Simultáneamente, en Italia se vivía el auge del violento cine guiallo, con exponentes como Mario Bava con Las Tres Caras del Miedo y Darío Argento con Suspiria. La década de los 80 abrió con el resplandor de Stanley Kubrick. Durante estos años, se consagraron los directores conocidos como Las Tres Cs del Terror. John Carpenter, director de Halloween y La Cosa, Wes Craven, creador de las sagas Pesadilla en Elmstream y Scream. Y David Cronenberg, director de La Mosca y Videodrome. Los 90 nos dieron a la oscarizada El silencio de los inocentes, el proyecto de la bruja de Blair y El Sexto Sentido. También nos presentó al director japonés Takashi Miki, autor de películas viscerales como Audición e Ishii, el asesino. Iniciada la década del 2000, se dio a conocer el director James Wan, creador de sagas muy rentables como El Juego del Miedo y El Conjuro. Más tarde, se daría el nacimiento de un cine de terror más autoral de la mano de directores como Robert Eggers, con La Bruja, Jordan Peele con Huye y Ari Aster con El Legado del Diablo. Una de las apuestas más interesantes del terror latinoamericano es la guatemalteca La Llorona, nominada a los Globos de Oro en 2021. ¡Fuera mi casa! Y en Venezuela, hemos tenido incursiones en diferentes ramas del género, como la Casa del Fin de los Tiempos, el Infierno de Gaspar Mendoza e Infección. Desde nuestro programa Ciudad Cine, los invitamos a adentrarse en el mundo del cine del terror, donde nuestros mayores miedos se hacen realidad. Hacemos una pausa y al regreso vendremos con mucho más de Ciudad Cine. Ya volvemos. Bilis Postres Real Ofrece variedad en postres de alta repostería, realizados con productos de calidad para brindar un excelente servicio y deleitar al paladar del consumidor. Síguelos en Instagram a través de arroba bilispostresreal y el teléfono de contacto 0424-726-9705 Seppelin Store La tienda donde podrás conseguir la mejor prenda para caballeros, suéteres, pantalones, franelas, hasta gorritos. Allí podrás conseguir lo que necesites para formar tu outfit ideal. Recuerda visitarnos en el Centro Comercial History Center, Local 3, entrando manos derecha. Seguimos con mucho más de Ciudad Cine y a continuación tendremos una entrevista con alguien muy familiarizado al cine de terror. Hola amigos de Ciudad Cine, mi nombre es Ana María Aguirre Chaurio, soy escritora, guionista y directora audiovisual y es un placer para mí acompañarnos en esta edición. ¿De dónde surgió su interés por este género? La pasión para mí por el cine de terror viene desde muy niña. Desde niña leía historias de Edgar Allan Poe y de Horacio Quiroga y me emocionaba mucho. Más allá del miedo o las sensaciones negativas, por decirlo de alguna manera, que generaban esas historias en mí, al final sentía que podía explorar una parte de mi universo emocional muy interesante que no lograba hacerlo con ninguna otra. Es por eso que a medida que fui creciendo y me fui desarrollando como creadora y artista, fui explorando esas facetas oscuras de las historias. ¿Cuáles son los retos que depara el cine de terror? El cine de terror es también llamado cine de género porque apunta a estructuras muy específicas para generar emociones específicas, valga la redundancia. Entonces, tiene distintos retos. Principalmente, yo diría, el primero es que no es tomado tan en serio. Siempre se ha considerado cine de clase B por ser esto, por ser un estilo como muy específico, muy estructurado, que obedece a ciertas reglas para poder ser efectivo. Otro de los retos que considero que se presenta a la hora de hacer cine de terror es que generalmente los realizadores tendemos a pensar mucho en que es algo que requiere mucho presupuesto, cuando realmente existen películas muy ingeniosas que se pueden hacer con muy pocos recursos. Un gran ejemplo de esto es el proyecto de la bruja de Bleyro, que fue estrenada en 1999 y cuyo presupuesto fue de 300 mil dólares y en taquilla logró recuperar casi, si no me equivoco, mil veces ese presupuesto. Entonces, como ven, es algo, claro, en la industria de Hollywood es un presupuesto muy, muy bajo. Bueno, para nosotros es un poco alto, pero sí se pueden realizar películas de terror muy efectivas y con pocos recursos. Lo que hay es que entender qué es realmente lo que generan esas emociones. ¿Cómo ve la situación del cine de terror venezolano actualmente? Actualmente, el cine de terror en el país ha tenido películas muy puntuales que han logrado éxito. La casa del fin de los tiempos, por ejemplo, o el caso de Infección, que aunque no es terror como tal, sigue siendo parte del cine de género porque es un poco de ciencia ficción y suspenso, thriller. Siento que hay cosas muy interesantes en el área de cortometrajes. Primero porque el cortometraje siempre permite explorar narrativamente muchas más cosas y tiene muchas más riquezas. Se puede jugar más con mucho menos presupuesto, que es algo muy importante. He visto muy buenas historias en cortometrajes de terror, de suspenso y sobre todo en cosas de animación. No solamente en Venezuela, sino realmente en toda la región de Latinoamérica se está apostando a eso. Nos estamos como deslastrando un poco de cosas más específicas. No solamente el cine en general en la región está apuntando al cine de autor, que es generalmente lo que se hace en Latinoamérica, aparte del cine de comedia, que también se lleva mucho. Entonces creo que más que la situación del cine de terror en Venezuela actualmente, que está allí como empezando, como pululando, que siempre ha estado allí como muy incipiente, creo que es un gran género que los nuevos realizadores deben explorar. Claro, los que se sientan motivados a ellos, por supuesto. porque es una gran manera de aprender técnicas de dirección cinematográfica. ¿Qué considera imprescindible a la hora de escribir una historia de terror? Si existe algo que yo considero imprescindible como espectadora, como guionista, como directora en el cine de terror es el sonido. El sonido es la base del cine de terror. Entonces, si tú no tienes un buen diseño sonoro, que además te puede ayudar muchísimo a la hora de dirigir y ahorrar recursos, si no tienes un buen diseño sonoro, no vas a lograr una buena película de terror. ¿Puede conversarnos sobre algún proyecto futuro? Bueno, yo actualmente me encuentro gestando dos proyectos. Uno es un cortometraje de género de terror y otro es una webserie que está pasando ahorita por procesos de preproducción donde estamos en un laboratorio que se llama Black Seed Films que nos ha ayudado a desarrollar toda esta serie y que, bueno, con suerte lograremos producirla este año para que esté en YouTube. La idea es que sea totalmente gratuita. ¿Qué películas recomienda el público? La primera sería El bebé de Rosemary de Roman Zopolansky que es una de mis películas de terror favoritas. Y la segunda El proyecto de La Bruja de Blair gran película la tercera sería The Texas Chainsaw Masacre y la cuarta es una película que se llama El Fotógrafo que es de 2004. Quisiera agradecer muchas gracias por la invitación a Ciudad Cine espero que se hayan divertido con mi participación y que disfruten estas películas de terror que les recomiendo un gran saludo un gran abrazo mi nombre es Ana María Aguirre Chogurio y bueno espero que nos veamos pronto por aquí nuevamente en Ciudad Cine Muchas gracias por acompañarnos hacemos una pequeña pausa y al regreso vendremos con mucho más en Ciudad Cine Rivaiz Gastronomía dedicados a toda clase de refrigerios pasapalos platos navideños y gastronomía en general en Instagram arroba Rivaiz Gastronomía correo electrónico ribaiz.gastronomía arroba gmail.com número de contacto 0414 727 1717 Don Pascuale Don Pascuale Café Gourmet de los pueblos del sur seleccionado tostado molido y empacado en el estado Mérida síguelos vía Instagram como arroba Don Pascuale 2021 y número de contacto 0412 691 7005 Estamos de vuelta con mucho más de Ciudad Cine y a continuación veremos qué podemos esperar en las carteleras en nuestra sección Extra Cine Hola a todos yo soy María José Marino y esto es Extra Cine entre los próximos estrenos en plataformas y carteleras tenemos The Long Halloween película animada de Batman que saldrá en Blu-ray y DVD este 22 de junio lots de locos que saldrá en el de locos que saldrá de locos que saldrá un montón de locos y no se puso el director desnudo la segunda temporada de esta excéntrica comedia japonesa llega a Netflix el 24 de junio. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre al tanto de nuestro contenido. Yo soy Joaquín Rodríguez. Yo soy María José Marino y esto es Ciudad Cine. Los dejamos con el tráiler de Space Jam 2. Hasta la próxima. El campamento es el fin de semana. Tienes un potencial increíble en la cancha y puedo ayudarte a que lo logres. No es lo que quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo. Aguarda, piso equivocado. Seguro Will Smith no lidia con esto. ¡Papá! ¡Sobre! ¿Qué demonios de Matrix? Bienvenido, Rey James. Soy el rey de estos dominios. Esto es el servido pez. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Dónde está Don? Solo recuperará a su hijo si usted y yo jugamos al básquet. ¿Pip? Ponlo con los artículos efectuosos. ¡Un momento! ¡Astá! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Soy un dibujo animado? ¿Qué de nuevo, viejo? Necesito formar un equipo de élite para recuperar a mi hijo. Sé lo que estás buscando. Un Dream Team. ¡Sam! ¡Anda, tira ahora! Intentámoslo de nuevo, ¿sí? ¡Astámoslo de nuevo, viejo! Tienes que ganar este juego. Acabemos esto. ¡Decubra, Bran! Y recuperar a nuestro hijo. ¡Clásico! ¡Me encargaré de él como en mis tiempos! ¡Vaya! Welcome to the Space Jam. Turismo Tatui. Empresa de servicios turísticos, boletería aérea nacional e internacional, servicios de catering y restaurante. En Instagram como arroba turismotatui. Ubicados en el mercado Clemente Lamus, parte media de los Curos, locales 29 y 30. Números de contacto 0424-771-5243 y 0424-768-0363. Ameem. UCLTG-142 Tiva術 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.